Isidro Rivera, viceministro del Ministerio Agropecuario, dijo que desde el sector se encuentran en un crecimiento de producción nacional, lo que ha venido a respaldar la seguridad alimentaria. Sí que al día de hoy podemos sentirnos que hoy nuestra producción viene de todas las familias que están en el campo. Hoy producimos nuestros alimentos. Nosotros ya no es un país que llega al mercado internacional a buscar productos para asegurar los alimentos en Nicaragua. 2007 hacia atrás te traías productos de todos lados. Importaba 6 millones de quintales de arroz. Hoy importas un complemento porque tu producción nacional en aquellos años te generaba 1.82 millones de quintales y tu consumo nacional era 7 millones de quintales de arroz. Entonces tenías que importar 6 millones al menos para poder tener abastecidos los mercados. Hoy no, hoy importaba 1.8 millones. Lo que producías desde 2007 hacia atrás es lo que hoy complementas. Y Dios mediante, en dos años ya no vamos a importar porque Nicaragua está produciendo arroz cada día más y de una calidad importante para la seguridad alimentaria sobre todo. Tenías que ir a buscar en algunos momentos frijol también. Cuando Nicaragua producía 2 millones de quintales de frijol a un consumo de 2.2, 2.3 millones de quintales. Hoy está produciendo 4.8 casi quintales de frijol. Las hortalizas, tenías que importar prácticamente todas las hortalizas. Esos mercados estaban abastecidos de hortalizas de Costa Rica, de hortalizas de Guatemala, de hortalizas de Holanda, de hortalizas de Estados Unidos, de cualquier país que te pudiera vender en ese momento. Y eso no es tan bueno para tu economía. Uno de tus principales eslabones tiene que ser las exportaciones. Vemos hoy cómo crecen las exportaciones de Nicaragua. Las comparas a periodos anteriores, 2007 hacia atrás, eran totalmente deprimidas. Eras un país que dependía de alimentos que producían otros países. Hoy sos un país que producís tus propios alimentos, pero ahora sobre todo estás alcanzando un espacio importante porque sos un país proveedor de alimentos a Centroamérica y otros países en el mundo. Es decir, no solo Nicaragua ha logrado producir sus propios alimentos, sino también está contribuyendo con la seguridad alimentaria de otros países en el mundo. El funcionario dijo que el país ha llegado a alcanzar un espacio en las exportaciones y con respecto al lato ganadero ha representado un crecimiento. En 2011 se decía que el lato ganadero de Nicaragua iba a desaparecer, por ejemplo. A ver, allí los grandes estudiosos de la ganadería también. Y nosotros hemos venido trabajando junto a la familia y el lato ganadero no ha desaparecido, ha crecido. Del 4.1 millones de cabezas que había, hoy tenemos 5.7 millones de cabezas. Pero no solo es ese crecimiento de 4.1 a 5.7, sino también es que has logrado mantener y reponer de manera rápida la extracción que llevas por año. Tener una extracción, este año cerramos el 2021 con una extracción de más de 900 cabezas, un 16% del lato nicaragüense. Y eso se repone rápidamente y todavía tiene un crecimiento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.